...que se desató el sábado en el shopping de Punta del Este, lo cual desencadenó una tragedia con derrumbes y particularmente las instalaciones de tienda inglesa generaron pérdidas totales con quema de subsuelo y también de la planta baja. Vamos a actualizar ahora mismo cómo se encuentra la información sobre el nivel de avance del fuego y los trabajos que realizan allí los bomberos con nuestro corresponsal Celso Cuadro desde Punta del Este, justamente. Bienvenidos, Celso. Muchas gracias, ¿qué tal? Buen día, saludos para todos. Ya, bueno, con una tranquilidad, por lo menos más avanzada en lo que refiere, ¿verdad?, a ese nerviosismo que ocurría en las primeras horas cuando el shopping que está detrás de mí estaba ardiendo, ¿no? Y la jornada de ayer que fue realmente muy tensa, incluso con situaciones de alarma en algún momento sobre que esta estructura, que es la parte del frente del propio shopping, podía colapsar en cualquier momento, al igual que esas imágenes que ustedes observaron y que han trascendido y mostramos en Telemundo el colapso de la parte de atrás de lo que significó la zona de tienda inglesa, allí donde estaban los depósitos y demás. Pero para hacer un balance a esta hora, estricto, con detalle de lo que sucedió durante la madrugada, incluso también alguna otra pregunta, estamos con el director nacional de bomberos, Ricardo Riaño, que nos acompaña esta mañana. Ricardo, gracias por atendernos. Sé que han trabajado toda la noche y ha sido muy compleja la situación, pero ¿qué se puede decir? ¿Está controlado y no extinguido todavía? Sí, exactamente. En la mañana de hoy ya hice una recorrida de toda la zona, el perímetro de afectación. Tenemos controlado el incendio, tenemos puntos calientes dentro del área quemada, en lo cual vamos a hacer remoción y enfriamiento de los materiales que están por debajo de lo ya consumido y lo quemado, ¿no? Tenemos mucha acumulación de combustible y eso nos determina una ardua labor con mucho cuidado y precaución porque tenemos sectores con riesgo de derrumbe y colapso estructural. En la noche de hoy, en la madrugada, estuvimos trabajando arduamente para hacer el control de este incendio y bueno, lo logramos en las primeras horas de la mañana, ya lo podemos dar como controlado y bueno, trabajar sí en, como les decía, en apagar los puntos calientes y los focos que quedan concentrados dentro del área quemada y bueno, esa es la tarea que nos queda de ahora al más, que es una tarea ardua, de largo aliento, pero bueno. Usted me mencionó afuera de micrófonos que es muy complicado poder acceder a algunos lugares porque hay un riesgo latente de que esto se pueda caer, es decir, más allá de que se aguantó con el fuego y la temperatura ayer, pero en cualquier momento puede caer, ¿no? Sí, tal cual. La parte de tienda inglesa está con riesgo inminente de colapso estructural, lo cual no vamos a exponer a nuestra gente a trabajar en ese sector, pero sí a distancia vamos a ir tratando de aplicar inyecciones de agua en los sectores donde nos podamos acceder. ¿Hubo temperatura superior a los 800, 900 grados? Sí, hubo temperaturas importantes dado la acumulación de combustible que existía, principalmente en el depósito, ¿no? Estamos hablando de 4.000 metros cuadrados con alta carga de combustibilidad, materiales depositados varios en ese lugar, lo cual implicaba una concentración de calor y temperatura impresionante a la hora de poder trabajar con un solo acceso desde el exterior, en el cual nos dificultó las tareas de extinción por la gran concentración de humo y inaccesibilidad al sector, ¿no? Por momentos, ustedes pensaron que esta estructura se caía, ¿no? Yo le voy a pedir al cámara a ver si despacito puedo ir mostrando mientras el director nacional de bomberos nos va contando. Por ejemplo, quiero que muestren esa viga que está ahí, ¿no? Acá enfrente. Ustedes, a ver si podemos hacer un acercamiento, o esta que está aquí al lado de lo que era un cajero que funcionaba ahí, director. O sea, prácticamente está doblada la viga. Sí, está pandeada totalmente. Los hierros están evidenciando totalmente la afectación por el calor y la temperatura. Eso tiene un riesgo inminente de colapso estructural. No sabemos si puede caer o no, pero bueno, en estos sectores prácticamente va a haber que hacer una demolición, sin lugar a dudas, porque el riesgo que existe es muy importante. Muchas gracias, Riaño. No, por favor, ustedes. Bueno, director nacional de bomberos, Ricardo Riaño, haciendo a esta hora una evaluación, compañeros, de toda la situación que se vivió aquí, en esta zona. Ahora viene el día después. Ahora tiene que ver todo, también, cómo se va a reconstruir esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con los funcionarios? Va a haber asambleas en las próximas horas, además de esa reunión que se lleva adelante a esta hora en el Ministerio de Trabajo, allí con el propio Ministro de Trabajo. Recordemos, aquí trabajaban aproximadamente entre 1.800 y 2.000 personas en baja temporada y más de 3.000 en verano, ¿no? La situación es grave. Sin duda, vamos a seguir el tema con muchísima atención. Te agradecemos mucho, Celso, estos minutos. Un abrazo. Que tengas un día, Celso. Un abrazo. Un abrazo.